DJ Flips 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 un montón, porque te alejabas sin resignación, tanto tiempo en ti había soñado a la salida del baile, por ti había esperado, esta noche era el momento indicado, para decirte cuando te había amado, pero bueno me querías escuchar, solo quería divertirte y bailar, querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar, te robaste mi corazón, cuando te me dejaste solo en esa estación, princesa a mí me duele un montón, porque te alejabas sin resignación, te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en esa estación, princesa a mí me duele un montón, porque te alejabas sin resignación, la vida está hecha de momentos, momentos malos, momentos buenos, pero no perdimos el tiempo, porque cuando nos amamos fue un amor eterno, ahora me queda el recuerdo, y una frase escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero, te robaste mi corazón, te robaste gracias por ver el video, gracias por ver el video. Amor